El pasado 20 de julio estuvimos como medio, como canal, cubriendo el festival mundial de K-Pop aquí en Chile, estuvo maravilloso, 22 grupos de nuestro país, de distintos lugares, de Antofagasta, de Arica, también de la zona central, estuvieron compitiendo no solo en baile, que eran 16 grupos, sino que además hubo 6 que estuvieron compitiendo en canto para poder ir al mundial de K-Pop, que están con toda la esperanza, estuvimos nosotros ahí, nos empapamos de toda esa energía, este evento gracias a la Embajada de la República de Corea, donde fue muy importante porque más allá de este contacto y de este convenio cultural en el cual cada uno a través del baile se une en distintas culturas, más allá de eso es una unión entre dos realidades que estamos aquí en nuestro país para fomentar también la industria, fomentar las distintas aristas que se generan entre Corea y entre Chile, así que yo los voy a invitar a ver el video, ¿quieres verlo, Lachito? Bueno, por supuesto, estamos esperando eso. Yo quiero que lo veamos para que lo compartamos con cada uno de ustedes. Tremendo. ¡Gracias! 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 Y seguimos compartiendo con ustedes más expectativas, más experiencias aquí en 21.1 ¡Gracias! ¡Qué lindo poder recordar este momento! Fue buenísimo, el sábado pasado, sábado 20 de julio, ya hace algunas semanas estuvimos ahí compartiendo desde las 13 horas hasta las 18 más o menos que duró este evento. Toda la tarde estuvo el embajador, estuvieron todas las autoridades de la República de Corea, compartiendo también con la Ministra de Cultura y con distintas autoridades nacionales, con un tremendo jurado y lo más importante, toda esa energía y todo ese power que nos transmitieron los jóvenes a través del baile, a través de la música, que es solo el inicio de un poquito de estar juntos y eso es lo importante.